Un saludo para toda la afición de la lucha libre y del gusto por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Quiero invitarlos a la reinauguración de lucha libre de temporada en la Arena Rey Bucandero, este sábado 16 de marzo en punto de las 7 de la noche. La Arena Rey Bucandero está ubicada en el Metro Olímpica, adentro de la Plaza Center, así es que no te puedes perder este magno programa donde estaremos las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, enfrentándonos el gran guerrero Rey Bucandero y Nitro, enfrentándonos a Dulce Gardenia, Panterita del Ring y el Guerrero Maya, además una lucha semifinal de lujo, Disturbio y el Espanto Junior, enfrentándose al Finge y el Fugaz, complementado por un magnífico respaldo de luchadores que aspiran a tener lo mejor de lo mejor y hacer lo mejor de lo mejor. Así es que este sábado 16 de marzo en la Arena Rey Bucandero te esperamos, no lo olvides, Metro Olímpica dentro de la Plaza Center, 7 de la noche, Arena Rey Bucandero.